Buenas tardes, hoy en el marco del COE estamos en el Teatro Municipal, en el cual hemos convocado referentes barriales, porque vamos a trabajar en la prevención y control del dengue. A partir del mes de la segunda quincena de agosto vamos a realizar diferentes tareas, como es por ejemplo la prevención, vamos a hacer visita domiciliaria a diferentes barrios, el cual vamos a trabajar en flyers informativos, impresos y a su vez vamos a realizar una difusión con respecto a la prevención de esta enfermedad que nos preocupa a todos. Por otra parte va a trabajar el municipio desde el servicio público con diferentes herramientas para lograr que los vecinos puedan deshacerse de aquellos elementos que pueden ser eventuales criaderos de estos mosquitos. Por eso desde el mes de agosto al mes de octubre vamos a trabajar con todo el pueblo de Mercedes.